Bienvenidos a un nuevo módulo del CCNA introducción a redes. Mi nombre es José Torres. En esta ocasión estaremos abordando el módulo 9, el cual nos habla acerca de resolución de dirección. Cuando hablamos de resolución de dirección, vamos a abordar desde el punto de vista de las funcionalidades que desarrollan tanto el protocolo ARP, como el protocolo ICMP versión 6. Desde el paquete Neighbor Discovery o descubrimiento de vecinos. El objetivo de este módulo es poder explicar cómo funciona el protocolo ARP y el paquete ND o Neighbor Discovery para permitir la comunicación en una red. Al finalizar este capítulo de este módulo, seremos capaces de comparar las funciones de las direcciones MAC y de las direcciones IP. También podremos describir el uso o el propósito del protocolo ARP. También podremos describir el funcionamiento de la detección de vecinos en el protocolo IP versión 6 o detección de vecinos o ND. Hablemos entonces acerca de MAC e IP. Recordemos que MAC e IP son dos tipos de direccionamiento que se emplean a nivel de las redes. MAC a nivel de la capa de enlace de datos e IP a nivel de la capa de red. En módulos anteriores ya hemos visto cuál es la diferencia entre el ámbito en el que puede funcionar una dirección MAC y el ámbito en que funciona una dirección IP y cómo está relacionado estos dos esquemas. Esquemas de direccionamiento para poder desarrollar un proceso de comunicación de extremo a extremo. O sea, de un dispositivo transmisor hacia un dispositivo receptor. Entonces en esta parte abordaremos y podremos y podremos diferenciar la forma en la que funciona el direccionamiento físico o direccionamiento MAC y la forma en que funciona el direccionamiento IP. Recordemos también que decíamos que el direccionamiento MAC se le conoce como direccionamiento físico y el direccionamiento IP se le conoce como direccionamiento lógico. parte de lo que ya hemos abordado en los módulos anteriores decíamos que cuando el destino está en la misma red el destino al que se le quiere enviar paquetes está en la misma red entonces el proceso de la comunicación funciona de una forma cuando el destino de una red está fuera de esa red origen entonces el proceso de la comunicación funciona de otra forma esto desde el punto de vista del uso o del ámbito de aplicación que se le da a las direcciones MAC entonces hablemos acerca de cómo funciona este proceso entonces decíamos que para que pueda haber un proceso de comunicación entre un transmisor y un receptor deben existir dos direcciones principales las cuales son asignados a cada uno de los dispositivos en una LAN Ethernet estos dos estas dos direcciones se conocen como dirección física de capa 2 que viene siendo la dirección MAC esta se utiliza para comunicaciones de NIC a NIC en la misma red Ethernet o sea que a través de las direcciones MAC se pueden comunicar dos dispositivos en forma directa siempre y cuando se encuentren dentro de la misma red luego tenemos el segundo tipo de direccionamiento que se emplea que en este caso es el direccionamiento de la capa 3 o la dirección IP entonces las direcciones IP se utilizan para enviar el paquete del dispositivo de origen al dispositivo de destino entonces como podemos ver para poder desarrollar un proceso de comunicación intervienen ambos tipos de direccionamiento tanto el direccionamiento MAC como el direccionamiento IP las direcciones de capa 2 se utilizan para entregar tramas desde una NIC a otra en la misma red si una dirección IP de destino está en la misma red la dirección MAC de destino será la del dispositivo de destino en el segundo en esta figura podemos observar que existen dos equipos que están interconectados a través de un switch la PC1 que tiene la direccion IP 192, 168, 10, 10 con la dirección MAC A, 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 A y la PC2 que cuenta con la dirección IP 192, 168, 10, 11 con la dirección MAC 55, 55, 55. Cuando existe un proceso de comunicación, en este caso, por ejemplo, la PC1 necesita comunicarse o enviar datos hacia la PC2, entonces tiene que haber un proceso en el proceso de encapsulamiento. La PC1 debe conocer la dirección MAC del transmisor, del receptor, la dirección IP origen y la dirección IP destino. Entonces, en el proceso de encapsulamiento debe agregarse toda esa información. Entonces debe haber una correlación entre las direcciones MAC con las direcciones IP. En este caso, si la PC1 necesita enviar tráfico hacia la PC2, entonces debe agregar como dirección MAC origen, su propia dirección MAC. Entonces, en este caso, en este caso, incluiría la dirección MAC, que es AA, AA, AA y la dirección IP, que es la 192, 168, 10, 10. Luego, tiene que agregar direcciones IP y dirección MAC del equipo hacia quien necesita enviarle la comunicación. En este caso, si los dos equipos están dentro de la misma red, para poder completar esta información, entonces, la PC1 debe tratar de crear una relación entre la dirección IP, la dirección IP de 4 destino, que es la 192, 168, 10, 11, con la dirección MAC del equipo destino. Generalmente, en un proceso de comunicación, en un proceso de encapsulamiento, lo primero que se agrega es la dirección IP, porque es un proceso descendente, que empieza en las capas de aplicación y viene bajando hacia las capas inferiores. Entonces, en este caso, la PC1, lo primero que conoce es la dirección IP del equipo destino con quien desea comunicarse. Una vez que él ya tiene la dirección IP del equipo destino con quien debe comunicarse, entonces, debe averiguar la dirección MAC del equipo destino, para poderla agregar dentro del proceso de encapsulamiento a nivel de la capa de enlace de datos, para mantener la relación entre direcciones origen con direcciones destinos. Entonces, para que se pueda crear esa relación, generalmente, los equipos, cuando necesitan enviar datos, para poder crear esa relación entre dirección MAC, perdón, entre dirección IP destino, con la dirección MAC destino, entonces, deben recurrir al uso del protocolo ARP o el protocolo de resolución de dirección. Con el uso del protocolo ARP, los equipos mantienen una caché ARP, mantienen en memoria una caché ARP que ésta se va formando o se va alimentando con los procesos de resolución de direcciones IP que se han realizado previamente. Si la PC1 ya había tenido una comunicación previa con la PC2, entonces, en la caché ARP de la PC1 debería existir una relación o una asociación entre IP destino con la dirección MAC destino, que en este caso es la información de la PC2. Si no, entonces, cuando hay un proceso de comunicación, lo primero que hace la PC1 para crear la relación entre la IP destino con la dirección MAC, es ir a su caché ARP y consultar si existe alguna entrada en la caché ARP para la dirección IP 192.168.10.11. Si esa relación ya está dentro de la caché ARP, entonces, el equipo la agrega dentro de su proceso de encapsulamiento a nivel de la capa de enlace de datos, a nivel de la trama. Si al verificar la caché ARP, el equipo detecta que no existe ninguna entrada para esa dirección IP destino, entonces, la PC1, en este caso, enviaría un broadcast ARP. Un broadcast ARP para consultar a todos los dispositivos en su LAN si alguien tiene asignada la dirección IP 192.168.10.11. Todos los equipos dentro de ese mismo segmento de red reciben el broadcast ARP y lo procesa. En este caso, cuando la PC2 reciba el broadcast, entonces, va a determinar que la dirección IP es la que él tiene asignado, entonces, va a responderle a la PC1 con su dirección MAC. De tal forma que la PC1, pues, va a recibir cuál es la dirección MAC del equipo que tiene la dirección IP 192.168.10.11. Entonces, una vez que lo reciba, ya va a poder agregar a su proceso de encapsulamiento creando la relación entre dirección IP destino y MAC destino. Esa información queda registrada dentro de la cache ARP de la PC1. De esa manera, pues, cuando los dos equipos están dentro de la misma red, entonces, la resolución o la asociación de la dirección IP con la MAC se realiza a través del proceso de un broadcast ARP que se envía a todos los equipos que están dentro de la red. Una vez que ha completado esa información, entonces, la PC1 ya puede hacer el envío de los paquetes hacia el equipo destino que en este caso, pues, correspondería hacia la PC2. Eso es cuando los equipos están dentro de la misma red. Tanto el transmisor como el receptor. Ahora, veamos cómo funciona el proceso de la comunicación cuando el destino hacia quien se le necesita enviar datos está en una red remota o el destino pertenece a otra red. Cuando la dirección IP de destino está en una red remota, la dirección MAC de destino es la de la puerta de enlace predeterminada. En IPv4 se utiliza ARP para asociar la dirección IPv4 de un dispositivo con la dirección MAC de la NIC del dispositivo. En IPv6 se utiliza ICMP versión 6 para asociar la dirección IPv6 de un dispositivo con la dirección MAC de la NIC del dispositivo. Entonces, ¿cómo ocurre el proceso de la comunicación cuando el transmisor está en una red y el receptor está en una red remota? ¿Cómo funciona el proceso de la comunicación? En módulos anteriores ya habíamos visto, ya habíamos mencionado que las direcciones MAC van cambiando a medida que los paquetes viajan por diferentes redes. En esta parte vamos a ver con más detalle quién hace ese proceso y cómo va modificándose en el proceso de encapsulamiento el direccionamiento de la capa de enlace de datos para que los paquetes puedan llegar hacia el equipo destino. En este caso vamos a suponer que la PC1 necesita enviar tráfico a la PC2. Entonces, ¿cómo sucede el proceso de la comunicación? Cuando la PC1 necesita enviar tráfico hacia la PC2, entonces recordemos que tiene que crear una relación entre las direcciones IP con las direcciones MAC. Las direcciones de capa de red deben estar relacionadas con las direcciones MAC de la capa de enlace de datos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando la PC1 necesita enviar tráfico, entonces dentro de su proceso de encapsulamiento a nivel de la capa de red él agrega la dirección IP origen que sería la 192 168 10 10 y lo asocia con su dirección de capa de enlace de datos o dirección MAC que en este caso sería la AA 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 Luego agrega la dirección IP del equipo destino que correspondería a la 10 1 1 10 10 1 10 Luego cuando se realiza el proceso de encapsulamiento entonces él va a tratar de determinar cuál es la dirección MAC que está asociada a la dirección IP 10 1 1 10 Como la dirección MAC del equipo destino está dentro de otra red otra red entonces lo que hace la PC1 es irse a su caché ARP verifica si existe alguna relación o alguna asociación en la caché ARP donde hay una entrada para la 10 1 1 10 y su dirección MAC si no hay una entrada en la caché ARP entonces la PC1 genera un broadcast ARP que se envía a todos los equipos que están en la red 192 168 10 0 todos en esa red reciben reciben el paquete ARP y lo procesan como no existe ningún equipo con la dirección IP en esa red 10 1 1 0 entonces el router que recibe que recibe también el broadcast ARP en la interfaz gigabit 0 0 0 responde al broadcast ARP con su dirección MAC entonces en este caso la PC1 va a asociar a la dirección IP destino 10 1 1 10 a la dirección MAC del gateway en este caso es la dirección MAC que tiene el router 1 en su interfaz gigabit 0 pleca 0 pleca 0 a como podemos ver en esta figura que tiene la dirección MAC destino BB 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 entonces de esta manera la PC1 cuando completa esa información envía los paquetes hacia el router 1 el router 1 desencapsula la trama cuando la recibe la desencapsula determina que la dirección MAC destino corresponde con la MAC que tiene en su interfaz gigabit 0 0 entonces procede con el proceso de desencapsulamiento para determinar o buscar la dirección IP destino del paquete entonces una vez que obtuvo la dirección IP destino del paquete entonces determina que la dirección IP corresponde a la 10 1 1 10 con esa información consulta su tabla de enrutamiento para determinar cuál es el destino para ese paquete determinando que está dirigido hacia la red 10 1 1 0 entonces una vez que determinó la ruta por donde debe enviar el paquete vuelve a realizar el proceso de encapsulamiento de la de la trama y en este caso pues vamos a ver que ahora las direcciones IP van a estar relacionados con la dirección MAC origen que en este caso correspondería a la IABID 0 pleca 0 pleca 1 que corresponde a cc 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 y la dirección MAC destino va a ser la que tiene el siguiente salto en el camino hacia la PC2 en este caso va a ser la interfaz gigabit 0 pleca 0 pleca 1 del router 2 que es la W W W W entonces en este caso ahí podemos ver que las direcciones MAC ahora ya no son las que las originales sino que se han cambiado las direcciones IP ahora están asociadas a otras direcciones MAC entonces nuevamente cuando el router 2 recibe la trama en la interfaz gigabit 0 pleca 0 pleca 1 entonces desencapsula el paquete por desencapsula la trama porque corresponde a su dirección MAC entonces desencapsula la trama el paquete para leer la dirección IP destino que en este caso corresponde a la 10 1 1 10 entonces vuelve a revisar su tabla de enrutamiento para determinar hacia dónde debe enviar el paquete entonces determinando que debe enviarlo por la interfaz gigabit 0 pleca 0 pleca 0 vuelve a encapsular el paquete dentro de una trama pero ahora con las direcciones MAC en el origen la interfaz de salida del router 2 que es la gigabit 0 pleca 0 pleca 0 que es la doble E doble E doble E y la dirección MAC del destino que en este caso correspondería ya a la dirección MAC de la PC que correspondería a la 55 55 55 55 entonces de esta manera se desarrolla el proceso de comunicación hacia una red remota y podemos observar cómo se va modificando este proceso de direccionamiento donde las direcciones IP se mantienen de principio a fin pero las direcciones MAC van cambiando conforme las tramas van viajando por diferentes redes entonces todo este proceso se realiza a través del uso del protocolo ARP en esta animación vamos a poder observar cómo se desarrolla el proceso de asociación entre direcciones IP y direcciones MAC cuando los dispositivos están dentro de una misma red veamos cómo se hace el proceso de asociación vemos que la PC H1 envía un broadcast ARP a todos los dispositivos que están dentro de la red solamente la PC H4 responde al paquete o al mensaje ARP responde con su propia dirección MAC una vez que el equipo H1 recibe la dirección MAC de H4 entonces le confirma de que ya recibió la dirección o la información que él estaba solicitando de esta manera pues funciona el proceso de asociación entre direcciones IP con las direcciones MAC entonces siempre que un equipo transmisor necesita crear una asociación entre dirección IP destino con su dirección MAC recurre al uso del protocolo ARP P Gracias. Entonces pueden ver esta actividad que está en la currícula para identificar direcciones MAP y direcciones IP. En esta actividad van a poder realizar y recopilar información de PDU para la comunicación de red local y recopilar información de PDU para la comunicación de red remota. Entonces esta es la actividad de Packet Tracer que incluye pues una topología. En la que se incluye una topología. Donde se puede identificar la información que se agrega a las PDU para la comunicación tanto a nivel de la red local como a nivel de la comunicación con una red remota. Entonces aquí aparecen los aspectos básicos, las instrucciones, las instrucciones. La parte 1 dice recopilar información de la PDU para la comunicación de red. Luego dice que hay que anotar para responder las preguntas de reflexión de la parte 3. Se le dará una idea del tipo de información que necesitará recopilar. Recopilar información de PDU como un paquete viaja de la 172.16.31.5 a la 172.16.31.2. Haga clic en 172.16.31.5 y abra el símbolo de sistema. 3.16.31.5 que abra el símbolo de sistema. A ver aquí. Gracias. 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 Se nota, revise las preguntas de reflexión de la parte 3 antes de continuar con la parte 1 Le dará una idea del tipo de información que necesitará recopilar Recopilar información de P.E.U. como un paquete viaja de 172.16.31.5 a 172.16.31.2 Inciso A, haga clic en 172.16.31.5 y abre el símbolo de sistema V.E.U. introduzca el comando P.E.U. 172.16.31.2 Cambie al modo de simulación y repita el comando P.E.U. a 172.16.31.2 Entonces vamos a hacer el pin al 172.16.31.2 Entonces ahí podemos ver la comunicación Ahora nos dicen que Cambiemos el modo de simulación Y que repitamos el comando Entonces nos cambiamos En la parte inferior Estamos en tiempo real Vamos a cambiar el paquete 13 A simulación Vamos a observar Que allí aparece La actividad Vamos a encender La captura Encender la captura Y vamos a repetir Y vamos a repetir nuevamente El pin Vamos a repetir el pin Entonces podemos ver Cómo funciona El proceso de La comunicación Cómo se desarrolló El proceso De la comunicación Bien Bien, entonces allí podemos observar, vamos a ver qué dicen las instrucciones. Haga clic en la PDU y observe la siguiente información de las pestañas del modelo OSI y capa PDU saliente. Vamos a hacer clic en la primera PDU y vamos a ver a nivel de capa 2 las direcciones que se han agregado. Direcciones a nivel de capa de red, direcciones IP y las direcciones de capa de enlace de datos. Vamos a obtener. Entonces las direcciones IP, dirección de origen 172.16.31.5. Ahí nos dice SRC y P 172.16.31.5. Destino 172.16.31.2. Dirección MAC. El origen, doble 0 de 0, D311, C788. Dirección destino, doble 0, perdón, triple 0, C, 85CC, 1DA7. Entonces de esta manera pudimos observar que el primer paquete, podemos ver que tiene la dirección IP destino. La dirección MAC destino de la PC, así como las direcciones IP de origen y direcciones IP destino, perdón, origen. Al final aparecen unas preguntas que están relacionadas a este proceso de la comunicación. Entonces en este caso nos preguntan que si se utilizaron diferentes tipos de cables, medios para conectar los dispositivos. Y en este caso solamente estamos utilizando el mismo medio. Solamente basado en cobre. Los cables cambiaron el manejo de la PDU de alguna manera. En este caso pues no hay ningún tipo de cambio que esté relacionado con el medio. Las PDU no cambian en dependencia pues del tipo de medio en este caso. El hub perdió parte de la información que recibió. No perdió ninguna información en este caso. La información se envió de manera satisfactoria. El hub lo único, lo único que cuando el hub recibía información, entonces las tramas se enviaban por todas sus interfaces. Porque el hub en este caso no hace ningún proceso inteligente. Él simplemente lo que, como es un dispositivo que opera a nivel de la capa física, entonces él simplemente reenvía señales por todos los puertos. Excepto en el caso del switch. El switch solamente enviaba la información que recibía en su puerto de origen. La enviaba hacia el puerto de destino, que es el puerto donde estaba conectado, donde está conectado el hub. Entonces, ¿qué hace el hub con las direcciones MAC y las direcciones IP? No hace ningún tipo de operación porque el hub es un equipo que funciona únicamente a nivel de la capa física. Entonces, él solamente hace funciones de envío de señales eléctricas. Entonces, no hace ninguna operación inteligente. Entonces, de esa manera ustedes pueden completar esta actividad para tener una mayor idea de cómo funciona el proceso de relacionar direcciones IP con direcciones MAC a través del uso del protocolo ARP. Bien, entonces eso es lo que pueden ustedes ver en esta actividad. Entonces, hablemos con más detalle cómo funciona el protocolo ARP. Un dispositivo utiliza ARP para determinar la dirección MAC de destino de un dispositivo local cuando conoce su dirección IPv4. En este caso, la APC de la gráfica H1 necesita enviar tráfico a la APC que tiene la dirección IP 192.168.1.7. Entonces, cuando él necesita agregar o completar la información en el proceso de encapsulamiento de las direcciones IP con sus correspondientes direcciones MAC, entonces él dice, debo enviar información a la dirección 192.168.1.7, pero solamente tengo la dirección IP. No conozco la dirección MAC del dispositivo que tiene esa dirección IP. Entonces, en este caso, para poder completar esa información que él necesita para poder enviar la información hacia el equipo con la IP 192.168.1.7, entonces recurre al protocolo de resolución de dirección, al protocolo ARP. El protocolo ARP proporciona dos funciones básicas. La primera es la resolución de direcciones IPv4 a direcciones MAC, que es lo que mirábamos. Él va creando una asociación entre dirección MAC origen con dirección IPv4 a dirección MAC destino, con dirección IP destino. La información de la capa de red se debe relacionar con el direccionamiento de la capa de enlace de datos. Entonces, esa es la primera función. La segunda función es darle mantenimiento a una tabla ARP o una caché ARP, donde están las asignaciones de direcciones IPv4 con sus correspondientes direcciones MAC. Una vez que una PC ha creado o ha averiguado cuál es la dirección MAC que está asociada a una dirección IP, entonces él la mantiene registrada dentro de su tabla o su caché ARP. Esta información permanece temporalmente. Esta información se agrega de forma dinámica y permanece temporalmente durante el tiempo que el sistema operativo tenga establecido para mantener una asociación en su caché ARP. ¿Cuáles son las funciones del protocolo de resolución de direcciones? Para enviar una trama, un dispositivo buscará en su tabla ARP una dirección IPv4 de destino y una dirección MAC correspondiente. Si la dirección IPv4 de destino del paquete está en la misma red, el dispositivo buscará en la tabla ARP la dirección IPv4 de destino. Si la dirección IPv4 de destino está en una red diferente, el dispositivo buscará en la tabla ARP la dirección IPv4 de la puerta de enlace predeterminada. Si el dispositivo localiza la dirección IPv4, se utiliza la dirección MAC correspondiente como la dirección MAC de destino de la trama. Si no se encuentra una entrada en la tabla ARP, el dispositivo envía una solicitud ARP. entonces cuando el equipo es local, entonces utiliza la dirección MAC del equipo destino. Cuando el equipo está en una red remota, utiliza la dirección MAC del dispositivo, en este caso de la puerta de enlace predeterminada que tenga configurado el equipo. Esta información primero se busca en la caché ARP. Si la información no está en la caché ARP, entonces se envía un mensaje de broadcast o de solicitud ARP, que es un mensaje de brota. Pueden consultar este video en la currícula, el cual pues ilustra cómo se desarrolla el proceso de descubrimiento o el envío de una solicitud ARP para obtener una dirección MAC. También pueden ver el video de respuesta ARP para ver cómo se desarrolla el proceso de una respuesta a una solicitud ARP. También podemos ver el rol ARP en comunicaciones remotas. Entonces, cómo se desarrolla el proceso de la comunicación de ARP, lo cual proporcionará pues a un voz la dirección MAC de la puerta de enlace predeterminada. Y cómo van cambiando las direcciones MAC a medida que los paquetes viajan por diferentes redes. Entonces, les decía que una vez que un dispositivo ha estabilado una comunicación, se supone que él ha creado una relación entre direcciones IP con direcciones MAC. Esta información queda registrada de forma temporal en la caché ARP del equipo. Esta información se puede eliminar automáticamente o también se puede eliminar en el momento en que el administrador pues lo considere conveniente. Entonces, hablemos cómo se desarrolla el proceso de eliminación de las entradas de la caché ARP o de la tabla ARP. Las entradas de la tabla ARP no son permanentes y se eliminan cuando un temporizador de caché ARP caduca después de un periodo de tiempo especificado. Si no hay comunicación en un tiempo determinado, si no se ha vuelto, si no ha sido necesario volver a utilizar esa información que se registró en la caché ARP después de un tiempo determinado, según sea el sistema operativo, entonces esa información se elimina de manera automática. Por ejemplo, vimos en los módulos anteriores que por ejemplo los switches también utilizan direcciones o una tabla de direcciones MAC para realizar el proceso de reenvío de tramas. Y para eso pues ellos se valen de la tabla MAC o la tabla CAM y ahí pudimos observar que en el caso de los equipos Cisco ellos mantienen la relación entre direcciones MAC destino con los puertos durante un tiempo de 300 segundos. Entonces de igual manera, en el caso de las tablas ARP de las PCs, entonces también esta información puede eliminarse. de manera automática una vez que se venza pues el tiempo establecido o el temporizador. ¿Quiénes utilizan caché ARP? Utilizar las PCs, los switches, los routers, también pueden tener caché ARP o tabla ARP. La duración del temporizador de caché ARP difiere según el sistema operativo, ya que puede variar según sea el sistema operativo. Las entradas de la tabla ARP también pueden ser eliminadas manualmente por el administrador. Por ejemplo, en la figura podemos ver que la PCA tiene una caché ARP con la dirección IP del gateway, del router 1 o de la interfaz Gigabit 0.0 con su dirección MAC. Entonces la PCA dice eliminaré esta entrada ARP si no la he usado dentro de 15 a 45 segundos. Entonces según sea el valor que tenga establecido el temporizador, si no se vuelve a usar esa información, entonces automáticamente se elimina. O también pues el administrador la puede eliminar si fuera necesario antes del tiempo establecido. Entonces podemos tener tabla de enrutamiento como les mencionaba en diferentes dispositivos de red. Si yo quiero observar la tabla de enrutamiento, perdón, la tabla ARP en el router, puedo recurrir al comando show ip arp en un equipo Cisco. Si lo quiero ver, si quiero ver la tabla ARP en un equipo Windows, entonces puedo utilizar el comando arp-a. arp-a me va a mostrar pues la caché ARP como podemos ver en la figura 1 y la figura 2. show ip arp en el router 1. Entonces me muestra pues todas las asociaciones que tenga entre direcciones IP y direcciones MAC. En un equipo Windows puedo utilizar el comando arp-a y en este caso pues me va a mostrar todas las entradas que se agregaron en forma dinámica. cuando la información se agrega a través del uso del protocolo ARP entonces se dice que las entradas se han agregado en manera dinámica. También pueden agregarse de manera estática. De manera estática uno puede pues agregar entradas a la caché ARP de un equipo. Ya sea un router pero un o una PC. ARP como protocolo puede tener o puede incurrir en algunos problemas como el broadcasting ARP y el ataque por spoofing ARP. Las solicitudes ARP son recibidas y procesadas por cada dispositivo en la red local. Cuando un broadcast ARP se envía todos los equipos que están en esa red pueden recibir el mensaje ARP. Las emisiones ARP excesivas pueden causar cierta reducción en el rendimiento. En una red por ejemplo si tuviéramos una red con 500 dispositivos y en un momento determinado esos 500 dispositivos empezaran a enviar mensajes ARP entonces esto influiría negativamente en el funcionamiento de la red creando pues reducción en el rendimiento de la red. Entonces habría pues mucho consumo de procesamiento de todos los equipos que están en la red y consumo de ancho de banda. lo cual pues haría lento el proceso de la transmisión de los datos de los usuarios. Entonces una red demasiado grande puede generar muchos problemas a causa del uso de los mensajes enviados a través de broadcast que es el mecanismo que utiliza ARP para poder encontrar o poder resolver las direcciones IP con direcciones MAC. La respuesta ARP pueden ser suplantadas por un actor de amenazas para realizar un ataque de envenenamiento de ARP. por ejemplo en esta figura podemos ver que un atacante está en un equipo el equipo C puede agregar o responder con su propia dirección MAC. puede responder con su propia dirección MAC de tal forma que funcione como un proxy ARP. Entonces todos los paquetes todos los paquetes que se envían en la red entonces van a enviarse hacia la PC del atacante. El atacante entonces antes de reenviar el tráfico lo va a recibir y va a poder y averiguar la información que se está recibiendo. Por ejemplo dice la solicitud de ARP necesito la dirección MAC de la puerta de enlace predeterminada 192 168 11 Entonces el atacante que está en la PC 192 168 150 enviaré una respuesta ARP y me haré pasar por la puerta de enlace predeterminada. Entonces cuando la PC A necesite enviar tráfico hacia otro dispositivo entonces lo estará enviando a la PC del atacante creyendo que lo estará enviando hacia la puerta de enlace. Todos estos procesos problemas que pueden ser ocasionados por el uso del protocolo ARP pueden ser mitigados a través de switches de nivel empresarial que utilizan algunos tipos de mecanismos de cómo desarrollar protección contra ataques ARP. Entonces hay otra actividad que también ustedes pueden consultar para examinar una solicitud de ARP examinar una tabla de direcciones manco del switch y examinar el proceso ARP en comunicaciones remotas. En esta segunda parte vamos a hablar acerca de la detección de vecinos que se desarrolla a través del protocolo IP versión 6. Entonces en IP versión 4 para crear una relación entre direcciones IP con direcciones MAC se recurre al uso del protocolo ARP. en IP versión 6 para crear esa relación entre direcciones IP versión 6 con las direcciones MAC se recurre al protocolo ICMP versión 6 y el envío de paquetes ND o detección de vecinos o Neighbor Discovery. entonces hay un video en el cual ustedes pueden observar cómo se desarrolla el proceso de descubrimiento de vecinos en IP versión 6 que es a través del uso del protocolo ICMP versión 6 ICMP versión 6 utiliza ND para desarrollar el proceso de descubrimiento de vecinos ICMP versión 6 utiliza cinco tipos de mensajes para realizar estos servicios utilizan los mensajes NS mensaje de solicitud de vecino NA mensaje de anuncio de vecino RS mensaje de solicitud de router RA mensaje de anuncio de router y mensaje de redirección los mensajes de solicitud de vecino y anuncio de vecino se utilizan para la mensajería de dispositivo a dispositivo o sea que funciona o sería el equivalente a el uso del protocolo ARP para crear la asociación entre direcciones IP con su correspondiente direcciones MAC NS para los mensajes de solicitud de vecino y NA que sería el mensaje de anuncio de vecino para identificar router entonces puede utilizarse el mensaje de solicitud de router y mensaje de anuncio de router entonces los mensajes de detección de vecino en IP versión 6 entonces ya decíamos que el protocolo IP versión 6 utiliza Neighbor Discovery OND el cual proporciona resolución de dirección descubrimiento descubrimiento de router servicios de redirección los mensajes de solicitud de vecinos ONS y anuncio de vecino NA del protocolo ICMP versión 6 estos se utilizan para mensajes de dispositivo a dispositivo como la resolución de direcciones entonces cuando dos equipos en una misma red necesitan enviar tráfico entonces se recurre a los mensajes de solicitud de vecino y anuncio de vecino los mensajes ICMP versión 6 RS solicitud de router y anuncio de router RA RS y RA se utilizan para la mensajería entre dispositivos y enrutadores para la detección de enrutadores los enrutadores utilizan los mensajes de direccionamiento de ICMP versión 6 para una mejor selección del siguiente salto veamos tenemos el proceso de descubrimiento de vecinos de IP versión 6 o la resolución de direcciones en este caso tenemos la red 2001 2.db8 2.acad 2.1 2.2. pleca 64 y tenemos dos dispositivos en esta red que son la 2.10 2.10 y 2.11 la PC2 entonces a través del protocolo ICMP versión 6 se puede descubrir utilizando el mensaje de solicitud de vecino entonces la PC1 dice hola quien tiene la 2001 2.db8 2.acad 2.1 2.2.11 envía envíeme su dirección MAC cuando el equipo destino el equipo recibe la PC2 recibe ese mensaje ve que es su dirección IP entonces por lo tanto responde con un mensaje de anuncio de vecino de ICMP versión 6 dice hola 2001 db8 acad 2.1 2.2.10 soy 2001 2.db8 2.acad 2.1 2.1 2.11 y mi dirección MAC es la F894 C3 E4 C504 le responde con su dirección MAC estos mensajes envían utilizando la 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 forma de comunicación de multicasa los dispositivos IPv6 utilizan ND para resolver la dirección MAC de una dirección IPv6 conocida los mensajes de solicitud de vecino ICMP versión 6 se utilizan direcciones multidifusión Ethernet e IPv6 especiales recordemos que en IPv6 como le hemos descrito en módulos anteriores no existen mensajes de brusca entonces en este caso se recurre a la multidifusión para poder desarrollar este proceso de resolución de direcciones que se hace a través de Neighbor Discovery o ND entonces hay una actividad de Packet Tracer que permite pues ver cómo se desarrolla el proceso de descubrimiento de vecino en IPv6 entonces en esta actividad podemos ver que tenemos una topología con direccionamiento IPv6 entonces la actividad rastreador de paquete descubrimiento de vecino en IPv6 entonces tenemos una tabla con las direcciones IPv6 que tienen cada uno de los dispositivos dentro de la red objetivo es parte 1 red local detección de vecino IPv6 parte 2 red remota dirección de vecino IPv6 aspectos básicos para que un dispositivo se comunique con otro dispositivo se debe conocer la dirección MAC del destino con IPv6 un protocolo un proceso denominado neighbor discovery o detección de vecino que utiliza el protocolo NDP o ND es responsable de determinar la dirección MAC de destino recopilará la información de PDU en modo de simulación para comprender el mejor el proceso no hay puntuación entonces la parte 1 cerrer local de detección de vecinos IPv6 la parte 1 esta actividad obtendrá la dirección MAC de un dispositivo de destino de la misma red paso 1 compruebe que el enrutador compruebe en el router cualquier vecino que haya descubierto haz clic en el router RTA seleccione la pestaña clic y ejecute el comando show IPv6 neighbor discovery desde el modo Excel privilegiado si muestra entrada elimínela con el comando clear IPv6 neighbor discovery entonces vamos a ver vamos a ir al router modo de configuración enable enable ahora show show IPv6 neighbor discovery copia show IPv6 neighbor list neighbor pv6 neighbor entonces en este caso podemos ver que no existe ninguna entrada no existe ninguna entrada en la tabla de vecino ahora nos dice que hagamos clic en la PC1 seleccione la pestaña escritoría clic en el icono símbolo de sistema la PC1 símbolo de sistema cambia el modo de simulación cambia el modo de simulación clic en el botón show all no mostrar todo no trato ninguno en la parte inferior izquierda del panel de simulación asegure que los filtros de la lista eventos eventos visibles no muestren ninguno bien ahora nos dicen que hagamos pin menos n a la 2001 a la 2001 dos puntos de 8 dos puntos acá punto uno dos puntos dos puntos punto b dos puntos de la no incluso dv primero dos puntos positivos entonces de esta manera vamos a ver el proceso de pin entonces nos dice que vamos a reproducir hasta adelante vamos a ver vamos a ver entonces nos dicen que solo dejemos el protocolo en el vamos a ver entonces solo dejemos el protocolo en el vamos a repetir el proceso de pin de esa manera ustedes pueden continuar con el proceso de identificación de la comunicación y la resolución a través de a través de módulo 9 entonces que aprendimos en este módulo aprendimos que las direcciones físicas de capa 2 es decir las direcciones MACD Ethernet se utilizan para entregar la trama de enlace de datos con el paquete IP encapsulado dentro de una NIC a otra NIC en la misma red si la dirección IP destino está en la misma red la dirección MACD destino es la dirección del dispositivo destino cuando la dirección IP de destino IPD4 o IPD6 está en una red remota la dirección MACD destino será la dirección de la puerta de enlace predeterminada del host es decir la interfaz del router un dispositivo IPD4 utiliza ARP para determinar la dirección MACD de destino de un dispositivo local cuando conoce su dirección IPD4 ARP proporciona dos funciones básicas resolver direcciones IPD4 a direcciones MACD y darle mantenimiento a la tabla de asignaciones de direcciones IPD4 a direcciones MACD una vez que se recibe la respuesta de ARP el dispositivo agrega la dirección IPD4 y la dirección MACD correspondiente a su tabla ARP para cada dispositivo un temporizador de memoria el caché ARP elimina las entradas de ARP que no se hayan utilizado durante un periodo de tiempo especificado IPD6 no utiliza ARP utiliza el protocolo ND para resolver direcciones MACD el dispositivo IPD6 utiliza detección de vecinos de ICMP versión 6 para determinar la dirección MACD de destino de un dispositivo local cuando conoce su dirección IPD6 con esto hemos finalizado el módulo 9 del CCNA introducción a redes bibliotecóptico IPD6 y antes por el mismo por elw es el